¿Has leído algo de Nietzsche? Nietzsche dice que hay dos clases de gente en el mundo. La gente destinada a la grandeza, como Walt Disney y Hitler, y luego estamos los demás. Él nos llamó los torpes y chapuceros. Nos toman el pelo. A veces nos acercamos a la grandeza, pero nunca la alcanzamos. Somos la masa prescindible. Nos empujan a los trenes, tomamos pastillas envenenadas o nos matan en una hamburguesería. ¿Quieres saber el nuevo título de mi biografía? Amiguito italiano. No fue un jodido camino de las rosas, la historia de Jack Lucas. ¿Te gusta? Un merdato camino de Rosina. Eres un buen chaval. Dices no a las drogas. ¿No tienes a veces la sensación de que te castigan por tus pecados? ¡I rereadís! ¿Yo buscaba ningún chaval en los pequeños? La señora ¿Cuál es al revés? ¿Cuál es el coalition?